Muy bien, ahora sí, continuamos y tenemos, como ustedes ya saben, cada lunes la columna con Carolina Sol Rodríguez que nos va a traer toda la información con respecto a pensionados y jubilados. Tenemos, obviamente, algunas consultas y algunos beneficios de los que vamos a hablar en el día de hoy. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy días, espero que estén todos bien. Buen lunes, que arranquen bien la semana. Bueno, Caro, tenemos información al respecto de jubilados y pensionados. Hablaste, en la otra columna que tuvimos con vos, sobre este bono. Yo quiero saber si sigue vigente ese bono. Sí, por el momento el bono sigue vigente, es decir, recordemos en qué momento estamos. Hoy los jubilados de la mínima todavía continúan cobrando su jubilación. Estamos ya a día 18, 19, sí, hoy ya estamos a 20. Y entonces, bueno, siguen cobrando, queda esta semana para que terminen los jubilados de la mínima. Después comenzarán los que tienen un poquito más de la mínima. ¿Qué pasa con el bono? ¿Quiénes lo cobran? Porque tenemos algunas consultas, ¿no? Sí, me han mandado, por ejemplo, una pregunta que, bueno, obviamente es importante, porque a algunos les surge la duda de que sí, teniendo una pensión y una jubilación mínima, ¿les corresponde o no ese bono? ¿Si van a recibir, si ese bono es para todos en general? ¿Para quiénes se especifican? Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquellas personas que te dicen, yo soy jubilada de la mínima, pero a la vez tengo una pensión por viudés, que también es la mínima, entonces no me vino el bono. No, a ver, el concepto que utiliza ANSES, ¿cuál es? El ingreso para poder tener un bono, lo que dice ANSES es, ningún jubilado o jubilada tiene que tener en su poder, a fin de mes, un ingreso menor a 260.000 pesos en el mes de mayo. Bien, sí o sí tiene que haber 260.000 pesos en su poder. Claro, en su ingreso y en su economía, digamos, mensual. Perfecto. Entonces, toma por ese concepto todo lo que cobre la persona. Entonces, si la persona cobra una jubilación mínima y una pensión mínima, supera entre las dos esos 260 y no va a tener bono. Claro. Porque hoy la jubilación mínima está en 108.000 pesos aproximadamente, sí, 108, 109. Si vos haces una mínima de 109 más una pensión de 109, te vas a 218.000 pesos. Es probable que te den algo de bono, pero hasta llegar a esos 260. Claro. No va a ser de 70. No va a ser la sumatoria de esos 200. ANSES lo que va a garantizar es que a fin de mes, por todo lo que cobres, sea por, inclusive, por ejemplo, hay jubilados que trabajan, Nelly. Claro. Y entonces, y están registrados en blanco. Entonces, pueden tener una mínima, pero también el sistema detecta que tienen otros ingresos. Claro. Y al detectar que tienen otros ingresos, no paga el bono de 70.000. O me pasa que hay jubilados que tienen la mínima y tienen una pensión, no de ANSES, por ejemplo, de IPS, porque su marido trabajaba en provincia o su mujer era docente. Claro. Bueno, todos esos casos cotidianos que vemos. En ese caso, sepan que se van a computar todos los ingresos en blanco y registrados que tengan. O sea, ANSES va a detectar si la suma de todos esos ingresos no supera los 260.000 y les va a dar un bono siempre hasta llegar a esos 260.000. O sea, que el bono puede ser menor a esos 70.000. Exacto. Si yo no llego, yo tengo, gano 2.10. Sí. Me va a dar... Un bono de 50. Ese bono de 50.000 pesos para llegar a los 260.000. No me puede quedar menos de 260.000. Exacto. Y lo mismo pasa con aquellas jubilaciones que no son de la mínima. Yo tengo una sola jubilación, pero mi jubilación es de 230.000 pesos. Sí. No tengo más nada, pero no llego a los 260.000. Me va a dar un 30. Me tiene que dar un bono de 30. Ah, perfecto. Me tiene que dar un bono de 30. Es decir, ningún jubilado puede tener en su casa un ingreso menor para ANSES de 260.000 pesos. Sí, sí. Entonces, por cualquier concepto, siempre ANSES te llega a ese monto. Es decir, te da el plus o el bono hasta llegar y garantizar que los jubilados tengan, aunque sea, ese piso. Eso es lo que se hizo históricamente cuando el gobierno anterior asumió los bonos y puso el bono. Buscaba eso, ¿no? Hacía un análisis de decir, ¿cuál es el piso que queremos para nuestros jubilados? Que siempre intentábamos que le gane a la inflación. Bueno, esto lo continúa este gobierno y para los sectores más bajos intenta que lleguen a ese piso que determina que es el necesario para, bueno, tener lo mínimo indispensable. Bueno, supone mal, pero no vamos a entrar en esa discusión. A ver, no sabía cómo era. Empecé a pensar y digo, ¿qué palabra utilizo? O sea, ¿que con eso llegan? No, bueno, no llegan. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ellos creen que sí. Y le dan ese bono que, importante, Eli, es un bono que no sube desde diciembre. Es decir, cuando yo me voy de ANSES, el valor del bono era 70. Ah, bueno, bueno. Es decir, sube la jubilación, porque vemos que sube. De hecho, en un ratito vamos a hablar de ya tenemos el valor que va a haber en junio. Pero el bono nunca se ha modificado. Ok, a ver, tengamos en cuenta también, porque a veces me preguntan cómo. Pero yo tengo los 260, pero cuando fui a cobrar tengo 253. Claro, hay que tener en cuenta siempre, que reitero, el descuento de algún crédito que hayan sacado o, obviamente, de PAMI. De PAMI, de PAMI sí. Porque el valor del que hablamos, cuando hablamos del valor mínimo, como en este caso, que es 260, 421. Hablamos de un valor que a eso hay que restarle, es como el neto, cuando uno tiene el sueldo bruto y el sueldo neto, uno es sin descuentos. Este valor es sin descuentos. Y cuál es el único descuento que sí o sí tienen, es el de su obra social, que en este caso es PAMI. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Caro, bueno, tenías información con respecto a lo que dijiste anteriormente, que es algo sobre los bancos, tenemos placa al respecto. Sí, hice un trabajito, porque digo, en estos momentos tan difíciles. La hacemos trabajar la pobreca. No, pero un poco en relación a, y porque, si no, es como que siempre terminamos dando noticias no tan buenas. No tan positivas. Y me parece que, nada, en estos tiempos en donde por ahí no alcanza la plata, es importante saber, ¿no?, qué otras cosas o qué otros beneficios tienen nuestros jubilados y jubiladas. Entonces, me tomé el trabajito de ver los cuatro bancos que tenemos en salto, con los que más trabajan jubilados y jubiladas, porque recordemos, Eli, que el jubilado puede elegir en qué banco cobrar. No es que solo, claro, que alguna vez hace muchos años en estas columnas yo lo había comentado, no es que ANSES te asigna un banco y vos no te podés mover más de ese banco. Vos podés, como jubilado o jubilada, elegir el banco donde vos quieras. Tienen esa libertad. Y sí, y en estos momentos, aparte del análisis de la cercanía, de cómo me tratan, de si me dejan que no cobre con tarjeta de débito y me atienden adentro, que son todas las cosas que por ahí miran, me parece que son momentos para que también nuestros jubilados y jubiladas miren qué beneficios económicos tienen. Y la realidad es que todos los bancos tienen alguna promoción para jubilados. Yo tomé cuatro bancos, ahora los vamos a ir nombrando uno por uno, pero son el Banco Provincia, el Nación, el Macro y el Santander, que son los cuatro bancos que tenemos acá y con los que operamos generalmente y que tienen algún beneficio. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esos bancos. Ok, vamos a la primera imagen entonces, a ver si el operador, yo se lo... Bueno, tenemos, ahí tenemos... Bien, esto es Banco Provincia, a través de lo que llamamos cuenta NI. Bien, exacto. Pero es una cuenta común, es decir, no es que hay que abrir una cuenta aparte, sino que la cuenta de cobro de jubilados, a través de una aplicación, se convierte en cuenta NI y tiene, como decimos acá, este beneficio. ¿Cuál es el beneficio? De lunes a viernes, 30% de descuento en cualquier comercio al que ellos vayan. Sí. Sí. Y tiene un tope mensual de 6.600 pesos. Bueno, bien. Es un poquito más, tal vez, de lo que... Por ejemplo, si hacen una compra, es un poquito más de lo que nos descuentan al común, que son 4.500 pesos. Este es de 6.600. Bien. Esto es decir, hacen una compra de 22.000 pesos. Sí. Tienen un reintegro de 6.600. Bien. Sí, por mes. Pero, como decimos siempre, si en la casa tenemos un matrimonio de jubilados, bueno, puede comprar, puede pagar 22.001 o 22.000 el otro, y por ahí en una compra de 44.000 pesos, se ahorraron 13.200 pesos. Ah, o sea que, está bien, no hay ninguna... Es por persona por mes. Pero si en la casa, ya te digo, ahí está el matrimonio, y los dos tienen y tienen este beneficio, se van a poder ahorrar 13.200 pesos por mes, que por ahí en una compra de mercadería, sobre todo, de un supermercado, de un almacén que tenga cuenta NI, bueno, es un beneficio que, bueno, a fin de mes... Bien. Hacen una compra de más o menos de 20.000 pesos cada uno, y ahí se va a anotar. En el mes se va a anotar. Se va a anotar. Banco Nación. Banco Nación tiene un 10% de descuento todos los días, los días lunes, todos los días lunes. Ok. Todos los días lunes 10% de descuento. Sí, pero tiene un tope de 10.000. Eso quiere decir que por ahí si compran, no sé, 100.000 pesos, tienen que comprar algo grande, sepan que tiene 10.000 pesos de reintegro. Es lo único que tiene Banco Nación en estos momentos. Hace un año tenía muchísimos beneficios para jubilados, pero bueno, la nueva gestión, Banco Nación es también Banco Nacional. Exacto. Y solo tiene 10% de descuento, de ahorro. O sea que si hacen una compra de 22, como en la provincia, solo 2.200 pesos. A mí me gusta que puedan ver todo porque, ya te digo, pueden ir cambiando. Si ustedes dicen, mira, tengo este banco y en realidad veo que hay otros beneficios mejores, bueno. Ahí va. Se pueden pasar. Vamos a... Dice... Perdón, volvemos a la placa. Volvemos a ver. Vamos a volverlo con el emperador. A la anterior, la anterior. A ver, la anterior. Porque... La que sigue, la que estaba en el medio. Ahí va, ahora sí. A ver. Dice que nos va a matar. No. A ver. Dice 10% de ahorro en comercios adheridos pagando exclusivamente con modo Banco Nación. Modo hay que... Encima tienes que bajar una aplicación, no es que pasas la tarjeta. Porque eso, les quería que tengan en cuenta esto, les digo, porque yo tengo también modo. Bueno, tienen que tener la aplicación en el celular. O sea, no es con la tarjeta directamente. Como en el caso anterior era la aplicación de cuenta NI, en este caso es la aplicación de modo. Que el banco debería ayudarlos a bajarla. Esa. Lo aclaro. ¿Por qué lo aclaro? ¿Por qué? Porque me parece que la cuenta NI es algo que prácticamente tenemos todos. Es una cuenta que... Bueno, todos tenemos la aplicación de cuenta NI que es del Banco Provincia en nuestro celular. Ahora, la aplicación modo no la tiene todo el mundo. Y el mundo todavía la utiliza. Exacto. Y uno también la utiliza. Exactamente. Entonces, tengan en cuenta eso. Los jubilados que cobren por medio de Banco Nación para obtener este beneficio del 10% de descuento todos los lunes. Solo los lunes. Solo los lunes. Los otros eran de lunes a viernes, por ejemplo. Claro. Sí, o que puedan ir cualquier día, con la hora y no el día que diga el banco. Claro. Tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Tienen que tener la aplicación modo. Exactamente. Y tener plata en esa aplicación. Sí, eso es como la cuenta NI, ¿no? Lógico. Bueno, eso es una obvia. Exacto. Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Por favor, les pedimos. Así que, bueno, ese es el beneficio que tiene o que ofrece Banco Nación. Banco Nación. Vamos a Banco Macro. Eso que ven ahí es Banco Macro. Bueno, también importante, mirá el primer rubro, Eli. Sí, 30% de ahorro en farmacias. Importantísimo. Importantísimo para nuestros adultos y adultas mayores. Por ejemplo, no sé, hay muchos medicamentos que se cubren al 100% por PAMI, pero sabemos, y los vecinos saben, que hay muchos que no le cubren al 100% o que porque se pasan de la cantidad, porque toman muchos remedios, les cobran al 50% algunos. Bueno, en un medicamento de 20 mil pesos, si PAMI les hace un descuento de 10 mil, les quedan 10 mil para pagar. Si utilizan la tarjeta de débito del Banco Macro, les va a salir 7 mil en vez de 10 mil. Bueno, ya ahí mejora un poquito más. Entonces, es un buen beneficio porque hay gente que tiene muchos gastos, por lo que me cuentan, en medicamentos. No es que toman uno solo. O tienen que comprar medicamentos para el matrimonio y entonces son montos altos. Bueno, sepan que en el Banco Macro tienen este beneficio del 30%. Que además se suma también a veces a, no solamente tener que pagar un monto de los medicamentos, sino que se suma también a veces a esto que le llaman copago, ¿no? Sí, por eso. Terrible. A los profesionales. Así que, bueno, ténganlo en cuenta porque, claro, en estos momentos, sobre todo, estos beneficios son importantes. Sí, y por esto que yo te digo también, ¿no? Es decir, si es uno, va a tener que elegir un banco. Pero si son dos, capaz que se sientan y uno dice, bueno, yo tengo cuenta de N.I. para los 6.600. Bien. Y vos ponete el macro porque con esto, mira, gastamos tanto en la farmacia y nos vamos a ahorrar un 30% y, bueno, yo me voy al macro. Después tienen tasas preferenciales para algún préstamo personal que tengan que sacar. Bueno, eso es importante. Sí, que también a veces necesitan y tienen un sistema, ¿no? Dice ahí, pero yo lo estuve estudiando también hasta de adelanto de jubilaciones. Es decir, que si por ahí no llegan o les pasó algo, alguna eventualidad, el banco les adelanta unos días la jubilación y después se los descuenta. Nada, tiene cosas interesantes. Y no es el único beneficio que tiene. Sí, o por lo menos se puede, eso que vos decís, claro. Sí, acercarse al banco, preguntar. Y preguntar, preguntar, cada uno que nos está escuchando, Eli, nos está escuchando, sabe que, bueno, está analizando ahora su situación y debe decir, bueno, acá me conviene, acá no, bueno, voy a ir a averiguar al banco, por supuesto, siempre acérquense. Y no es el único beneficio y descuento que tienen en farmacias, ese lo marcan como el más importante, pero la tarjeta de débito macro en general tiene diferentes ahorros también, como todos los bancos, en supermercados, en ropa, en diferentes cuestiones. Y en general el banco macro lo que tiene, porque conozco muchos jubilados y jubilados, mi mamá, por ejemplo, tiene cuenta en el macro, y también les ofrecen alguna tarjetita de crédito que en estos tiempos también sirven, porque, por ejemplo, hay muchos negocios en los que yo estuve estos días y te dicen con el macro 6 cuotas sin interés de crédito. Claro, que parece que no, pero es importante. Y sobre todo en cosas, como hablábamos siempre, grandecitas, ¿no? No sé, inclusive ahora viene el frío, necesito una campera y no sale 2 pesos una campera para un jubilado. Pero además, que te digan 6 cuotas sin interés ya es un montón. Es un montón 6 cuotas. O sea, ¿qué pasa? A veces, justamente ayer hablábamos con mi mamá, que no es jubilada, no es jubilada, pero bueno, qué difícil que se hace a veces cuando tenés que ir a comprar algún electrodoméstico o alguna prenda que es cara, una campera, como bien decías vos. Pero las cuotas son altas igual, son altas para el sueldo actual. Entonces, claro, se hace muy difícil alcanzar. Entonces, estos beneficios que te dicen, bueno, con este banco tenés una tarjeta, ¿sí?, que te da la posibilidad de comprar esta campera que vos decías o, bueno, o alguna... Sí, un electrodoméstico, como vos decís, pero bueno... 6 cuotas sin interés. Sí, sí, hay. Y parece que no, pero es importante. Hay bastante beneficios. Macro tiene varios comercios acá en Salto que tienen el beneficio de 6 cuotas. Hoy voy a parecer empleada bancaria, pero la verdad que... Sí, presidente bancaria. Yo les muestro todo el abanico, como hago siempre, porque la verdad que nada, me pongo los zapatos, como digo siempre, de los adultos mayores y si lo miramos nosotros en nuestra economía, en nuestras casas, te debe pasar a vos, a mí con los chicos, ¿no?, ver qué promoción tenés, qué tarjeta tenés hoy. Y bueno, porque son momentos muy difíciles, así que me parecía que... Y es información que a veces nuestros jubilados y jubiladas no están acostumbradas también a manejar, ¿no? Porque, bueno, pero hoy, pónganse creativos, estudien, inteligentes y vean que hoy les son el mejor beneficio. Aparte, hay que dejar de tener miedo o vergüenza a preguntar. Yo cobro por este banco, a ver, ¿qué me ofrece este banco? Obvio. No me conviene, me cambio. Obvio. Corta. No hay, ahora no hay más esto de la culpa, me da culpa, no quiero molestar. No, 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 no. Obvio. Obvio, yo tengo este banco, ¿qué beneficios me da? Bueno, los voy a usar. No tengo beneficios, tengo más beneficios en otro, me cambio. Me cambio de banco. Es un trámite recontra sencillo, que ahora también voy a decir cómo lo pueden hacer. Perfecto. Porque lo pueden hacer yendo a la oficina o pueden llamar al 130, digamos, tienen varios motivos, varias formas para que sean lo más fácil para ustedes. Bien. Bueno, último banco que tengo, Santander. Sí, Santander Río. Bueno, también. Lo veía azul, me suspeito. No, no, pero es Santander Río. Bien. También beneficios en farmacia, 25% de descuento. Un poco como en macro, tiene tasa preferencial para créditos y préstamos. Y, bueno, si tenés auto, tiene un descuento. Si quisieras hacer ahí el... El segurito. El descuento. Claro, el segurito del auto, si tienen algún autito. Perfecto. Así que, bueno, esos son los beneficios que ofrece Santander. Perfecto. Si cobras ahí la jubilación. Excelente. Así que, bueno, acérquense. Sobre todo el mensaje es que cada banco tiene sus beneficios diferentes y que ustedes no están atados a un solo banco. Bien. El trámite para el cambio se hace en ANSES, lo hace el ANSES. Tarda, por ejemplo, si van en mayo a hacer el cambio de banco, van a ver reflejado recién en julio. Y en el mientras tanto, van a seguir cobrando en el banco que están cobrando ahora. Claro, no aquí va a quedar en el cambio. Rápido, es rápido. Y acérquense igual al banco donde quieren pasarse y hagan todas estas consultas. Y una vez que estén decididos, lo pueden hacer. Acercándose a la oficina, como decimos siempre, acá las van a atender. Y si no, pueden llamar al 130 y pueden hacerlo por el 130. Y aquellos jubilados y jubiladas que manejan mi ANSES con su clave de la seguridad social, o se los maneja algún hijo, algún familiar, a veces sucede, pueden hacer el cambio de banco también por la aplicación de mi ANSES. Excelente, excelente. Bueno, me gustó, me gustó esto. Porque, bueno, ahí vemos los beneficios más o menos que tiene cada... Y es un incremento más casi de tu jubilación, Eli. Cuando vos te querés acordar, bueno, si te ahorraste 6.600, es como que te rindió 6.600 pesos más. Si te ahorraste 30% en una farmacia, también. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo, sobre todo en estos momentos en que, bueno, las cosas están tan complicadas y tan caras. Sí, tan caras, sobre todo. ¿Tan caro? ¿Alguna otra información al respecto? Bueno, salió la... recordemos nosotros, Eli, que ahora las jubilaciones van a tener, como dijimos la otra vez, un incremento que va a ir mes a mes, que va a analizar la inflación de dos meses para atrás. Bien. Aproximadamente el 10 de cada mes, el día 10 de cada mes, sale la inflación de los meses anteriores. Entonces, nosotros ya tenemos hoy cuál fue el valor de la inflación marcada por el INDEC del mes de abril, que es la que va a regir el aumento de junio. Entonces, ¿cuál fue la inflación que determinó el organismo oficial? 8,8%. ¿Sí? 8,8%. Ese va a ser el aumento que van a tener las jubilaciones en el mes de junio. ¿Sí? Bien. Todavía están cobrando mayo. Aquellos que terminen su documento en 9 o tengan un aumento, no es para este mes. Bien. Pero sí, el mes que viene van a tener un aumento del 8,8% y la jubilación se va a ir a, voy a decir el valor con el bono, porque el bono de 70 sigue. Entonces, ninguna jubilación mínima va a estar por debajo de 276.000 pesos. ¿Sí? Hoy es de 260. Bien. ¿Sí? Y se va a 276.900, casi 277.000 pesos. Eso es con el bono. Eso es con el bono. Con el bono. Sin el bono es de 206, hoy es de 190, sube 7.000, 8.000 pesos la jubilación. Es el 8, no es mucho, es el 8,8%, pero se va a ir sí a 276.900 que, otra vez, siempre que no tengan créditos y el descuentito este de PAMI. Pero es junio y en junio... Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cobran a Guinaldo? Se paga a Guinaldo en junio. No es como nosotros que, ¿por qué? Porque los jubilados cobran mes adelantado. Es decir, los primeros días de junio están cobrando junio. Perfecto. Distinto a un trabajador que en los primeros de junio está cobrando el mes trabajado en mayo. De mayo, perfecto. Por eso nosotros, los trabajadores activos, tenemos nuestro Aguinaldo en julio. Pero nuestros jubilados tienen su Aguinaldo con el haber de junio. Es decir, el mes que viene cobran el Aguinaldo. ¿Cuánto va a ser el Aguinaldo? Bueno, sabemos que es la mitad del valor de la última jubilación, que es la de junio, y es de 103.500 pesos. Bien, bien. 103.000. ¿A cuánto se va a ir entonces? ¿Cuánto es lo mínimo? Que siempre damos este dato. Atentos, porque es el dato que cuando después me escriben, me escuchan y están muy atentos. Porque me dicen, cobré menos de lo que vos dijiste que tenía que ver en el recibo. Bueno, en junio, ustedes tienen que cobrar no menos de 380.000 pesos con el Aguinaldo incluido. ¿Sí? 380.900 pesos. Siempre que no tengan ningún tipo de crédito. Perdón, no, pero eso tendría que ser como la jubilación mes a mes. Eso sería lo que me encantaría poder decirles, venir acá. Usted iba a cobrar 400.000 pesos, 480.000 pesos, más el Aguinaldo. Más el Aguinaldo. Es con Aguinaldo. Es con Aguinaldo. Entonces, bueno, 103.000. ¿Por qué 103? Porque algunos jubilados que les gustaba, se ve de chicos las matemáticas como a mí, ¿qué te dicen? Pero si mi jubilación mínima me acabas de decir, me acabas de decir, que la jubilación mínima es de 276. Si yo divido 276 por 2, no me da 103. No me da, me da menos, me da que tendría que cobrar más. Exacto. El bono no se toma para el Aguinaldo. El bono queda afuera. El azul, claro. Entonces, nosotros rememoremos, para los que les gustan las matemáticas. Nosotros decimos que lo mínimo que tiene que cobrar un jubilado son 276.000 pesos con el bono. Claro. Y el bono es de 70.000. Y el bono es de 70. Es decir, la jubilación es de 206. Sobre 206 se hace la mitad que es 103. Y por eso es que no les van a dar algunos las cuentas cuando analicen. Pero si mi jubilación mínima es 276. No. Su jubilación mínima es 206. Claro. Más el bono. Y el bono no se cuenta. No se cuenta el bono para el Aguinaldo. Queda afuera. El bono no se cuenta. Así que, valor final para cobrar ninguno por debajo de los 3.80 menos PAMI. Como decimos siempre, que el Aguinaldo también está sujeto a PAMI. Y que como es porcentual, estamos hablando más o menos de 9.000 pesos. Sí. 2.70 cerramos ahí. Sí. Perdón, 3.70, nadie puede estar por debajo de ese valor. Bien. Dudas siempre o nos consultan a nosotros. Obvio. O lo ideal es, llaman al 130 y preguntan. No van a la oficina de ANSES acá que enseguida las chicas. Recordamos que este es el cobro que van a tener. En junio. En junio. Acuérdense. En junio ya no van a tener ese Aguinaldo. Va a volver a bajar. Y bueno, veremos qué pasa con el aumento. Si hay aumento en julio. ¿Y de cuánto? ¿Y de cuánto? Yo a lo que aspiro es que en algún momento el bono pase a ser parte de la jubilación. Exacto. ¿No? Sí, sí. Sería lo ideal. Lo pido encarecidamente porque afectaría el Aguinaldo. Y porque entonces ya el incremento que da mes a mes sería mayor. Porque tomaría esos 70 también. Entonces subiría no solo sobre la mínima, sino sobre los bonos de 70. Me parece que, sobre todo si el bono nos está tocando. Es decir, si hace 7 meses que venimos con el mismo valor de bono, irremediablemente eso perjudica. Distinto es como era antes que el bono subía a la par, digamos. No es que no subía el bono. Hoy tendríamos que tener un bono de 110 mil pesos. Y por lo menos, claro. En relación a que si estaba en 70. Inclusive para que suba como fue subiendo la mínima, que acompañe. ¿No? Claro. Subió 8,8 la mínima, subimos 8,8 aunque sea el bono. Exacto. En porcentajes. Y entonces, si no, siempre igual se va perdiendo. Lamentablemente. Pero bueno, esos son los datos que tenemos para que vayan proyectando un poquito. Sobre todo aquellos que ya cobraron hace como una semana, que ya es un montón, seguramente. Los que están y cobran los primeros días por terminación cero, ya saben de lo que hablo. Ya la plata se está acabando y empiezan a pensar en el mes de junio. Bueno, entonces era importante, bueno, saber que lo vamos, obviamente, a medida que vengamos, lo vamos a ir recordando. No va a ser la única vez que lo vamos a decir. Pero bueno, esos son los valores que ya tenemos para junio también. Excelente. Bueno, y recordar los beneficios que tiene cada banco, que también no es menor, no es un dato menor. Y que va cambiando mes a mes, pero siempre tiene más o menos el mismo diseño, ¿sí? O sea, siempre tienen esos beneficios. Muy raro que vaya para atrás, sobre todo para jubilados. Así que, nada, ténganlo en cuenta que hoy, debo decir, para mí, que no me gusta tanto, los bancos privados están teniendo beneficios mejores que por ahí Banco Nación. Y bueno, Banco Provincia siempre tiene bueno, nos venía teniendo acostumbrados a muchos descuentos de cuenta NI. Y se han tenido que restringir por el mismo motivo la situación que se está viviendo, los fondos que no le llegan a la provincia de Nación. Y bueno, han tenido que restringir también ciertos beneficios para los vecinos y vecinas, en este caso de Salto, los bonaerenses en general. Pero, recorran, recorran todos los bancos y ustedes conocen su economía, cómo están compuestos los gastos de su casa. Y bueno, van ahí analizando qué es lo mejor para cada caso. Excelente, excelente. Bueno, Caro, muchísimas gracias por ser con nosotros. No, por favor, nos estamos viendo la próxima. Excelente. Bueno, nosotros la verdad que nos encanta toda esta información, súper clara como siempre. Y bueno, ya saben cualquier cosita, se acercan a las oficinas de ANSES o nos mandan alguna preguntita, así como hacen algunos ya que se acostumbraron al 682899. Nosotros vamos a un pequeño corto videíte y volvemos enseguida.